Bueno, pues hemos atendido un varón de 74 años que estaba caído dentro de un parque, probablemente por sus patologías previas y que se encontraba al sol. Con lo cual, cuando hemos empezado a atender, se ha descubierto que tenía una temperatura por encima de 40 grados y que presentaba un cuadro compatible con lo que se llama golpe de calor. Hemos hecho un preaviso para trasladarlo al hospital de la princesa, mientras hemos intentado bajar su temperatura por medio del hielo, de la manta térmica, por medio del suero frío. Y bueno, en principio un pronóstico grave.